En el mundo digital de hoy, cada día se publican miles de videos, y algunos de ellos muestran criaturas gigantes que desafían nuestra comprensión de la naturaleza, desde avistamientos de seres marinos colosales hasta criaturas misteriosas en bosques, estos videos generan asombro y escepticismos en partes iguales, en este video exploraremos algunas de las grabaciones más impactantes de enormes criaturas, estamos ante pruebas irrefutables de criaturas desconocidas o simplemente se trata de engaños bien elaborados, en este nuevo top presentaremos 5 enormes criaturas que han sido captadas en videos. Número 5 Una pareja que vive en vehículos sobre una zona rural tuvieron que detenerse para grabar un enorme orangután que estaba cerca de una casa, según los testigos era tan enorme que incluso tenía la misma altura que la pared. En este otro video tenemos otro gigantesco orangután captado en la selva, las personas que iban en un bote navegan despacio para no ocasionar el enojo del enorme animal. Número 4 En este puesto tenemos unas impactantes imágenes donde dicen haber captado el un mosasaurio, durante una transmisión en vivo desde una plataforma petrolera frente a la costa de california, se capturó una misteriosa criatura marina que se parece a un dinosaurio extinto y las imágenes son estas. ¡Gracias! 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 En las imágenes se puede ver una enorme criatura muy parecida a ese extinto dinosaurio, en promedio los mosasaurios medían entre 10 y 18 metros de longitud, aunque algunos de los más grandes podrían haber alcanzado hasta 18 metros o más. ¿Es una grabación real? ¿Tú qué opinas? Número 3 La siguiente grabación habría sido captada en un río de Filipinas, donde habrían capturado dos enormes cocodrilos. En las imágenes se puede ver un hombre cerca de estos peligrosos reptiles, que ninguno de ellos se mueve, quizás estarían sin vida, sin embargo las escenas son impactantes. Veamos el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 2 En este puesto tenemos un viral de TikTok subido por esta cuenta. Este hombre, que es un aficionado a la pesca, se habría encontrado una extraña y misteriosa criatura sobre la superficie. El mismo testigo dice que es enorme y no tiene idea de lo que pueda ser esta cosa. Veamos el video. ¡Gracias! 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 En los comentarios muchos se referían que era un sifonóforo y esas criaturas son especialmente notables por su compleja estructura y organización, ya que no son un solo organismo, sino una colonia de individuos especializados llamados zoides, que están conectados y funcionan como una unidad integrada. Número 1 Por último tenemos una grabación del año 2021 captada en el Golfo de México, a más de mil metros de profundidad, donde primeramente unos biólogos se sorprendieron y asustaron cuando unos enormes tentáculos aparecieron desde la oscuridad, y es que un enorme calamar de más de 4 metros de largo habría aparecido, y es que muy pocas veces un calamar de esas dimensiones se logra ver, es tal el misterio de esas criaturas que a día de hoy se cree que puedan llegar a medir más de 8 metros de largo, incluso algunos creen que puedan ser en realidad criaturas alienígenas. ¿Tú qué opinas? 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 ¿No, porque opinas? Igual. Guadalupe. O sea, weinfl us Gracias por ver el video.